Marito, ¿tú qué opinas de Al Capón? Al Capón, hasta yo le di la mano a muchos de esos al final. ¿Qué opinas sobre Daniel A? Es el que te... Es el que te va a... KBN, está por ahí, King Flow, ¿qué opinas sobre él? Bueno, mi gente, yo soy KB y estoy por aquí. Hoy voy a traerle un invitado especial, rapero de aquí, del municipio de Guapi. Él tiene mucho de qué hablar y vamos a presentarlo. Moruguay, fíjate aquí en la cámara. Un aplauso para Moruguay. Bueno, Marito, primero, ¿cómo te sentís hoy? Bueno, hoy me sento bien, gracias a uno. Fui un poco de energía, arriba. Bueno, Marito, más que ángulo. Vamos con esto, Marito, a fuego. Marito, ¿quién es Moruguay? Moruguay. Pero hoy hay un chamaco que ya desde pequeño me gustó la música. Andamos viendo aquí y allá. Y eso que, o sea, mi primer, me gustó la música. Eso fue como en 2015. En 2018, por ahí, en 2017. Antes, esto que me metí, la música fue por Al Capón. La otra cosa fue, entré a mi casa porque queríamos música. Sí, exacto. Y ahí me metí más a la música. Y ahí me metí más a la música. Y ahí me metí más a la historia, pues. Entonces, ¿cómo nació el apodo, el nombre artístico como Moruguay? ¿Qué te inspiró a ponerte ese nombre? ¿Cómo nació? O sea, a mí toda la vida me han dicho Moro. O sea, ese es mi apodo desde pequeño. Moro, Moro. Pero el Guay, a mí me gustó la música de Guillaman. Sí, exacto. Bastante. Yo le decía a mi amigo, güey, yo soy el Bad Guay, el Bad Guay. Entonces, de eso, ellos empezó a decir Moro Guay. Y ahí me metí más a decir que el Moro Guay, Moro Guay, Moro Guay. Pero fue por eso, por la música de Guillaman. Epa, o sea que Dan Germán fue el que te inspiró a ponerte ese nombre. Sí, pocas palabras, sí. Epa. Bueno, Manito, vamos con esto. Manito, me acabo de decir que Dan Germán te inspiró a ese nombre. Quiero saber a qué te dedicas actualmente. Actualmente, aparte de la música, llevo otras cosas en mi tiempo libre. Entonces, pues, escribo o hago dibujos a veces. ¿Qué es lo que hago en mi tiempo libre? Aparte de la música, ¿qué otros talentos tú quieres que no se te iba a demostrar? ¿O más adelante quieres demostrar qué otro talento tienes aparte de la música? ¿A qué gusta dibujar? ¿El artístico? Sí, el dibujo. ¿Y tú ya lo vamos con los chicos muy demasiado burritos? ¿O a estar en la casa de puta y un marco? O sea, lo cual es para mí. Manito, ¿tú eres el tipo de muchas amistades o el tipo de poquitas amistades? Poca amistad. Epa. ¿Para ti, cuáles son los reales? Los que nunca doblan, los que siempre están aquí para la buena y la mala. Los que siempre han estado tu guía. Yo me entiendes, los que han estado contigo en todas. ¿Quiénes son? Hay mucha gente, pero en el ambiente de la música, los que siempre han estado conmigo desde el inicio hasta ahora. ¿Me puedes dar unos nombres de algunos? Pues solamente te puedes decir uno solo. Dar los nombres de una sola persona. ¿Qué es de Al Capón? Porque desde el inicio me conocí a la música, yo comencé con él. O sea, porque obviamente en ese mundo que me mostró a Maígui o a Perso, porque él no los conocía. Claro. Él me los presentó. Pues desde ahí el mío... Tú me dices que Al Capón te guió a demostrarte a otras personas que tú no conocías sobre la música. Entonces Al Capón te fue guiando también a conocer buenas amistades. Sí, bueno. Y de ahí, o sea, el mundo de la música me conocí a muchos años, ¿no? Pero desde el tiempo que me conocí, pues seguimos los dos con él ahí. O sea, en Alta Ibar hemos estado ahí. Manito, sobre que hay muchos géneros de música, ¿cuál es el género que tú actualmente estás cantando? Uno de los músicos, o sea, en particular a mí, o sea, me gusta el rap y el track. Pero de igual manera yo hago las dos cosas, rado, atrás, y nosotros no tengo el ritmo, pues me monto. Pero o sea, lo que a mí me gusta decir sí son autógenos, no, rá y atrás. Está bien. Manito, vamos a preguntarte sobre qué opinas sobre los artistas de aquí del municipio de Guapi. Te voy a mencionar cada nombre del artista y tú me dices cuál es tu opinión. Manito, ¿tú qué opinas de Al Capón? ¿Al Capón? Al Capón uno de los artistas que se organizaron sobre varios artistas aquí, porque o sea, yo no te explico. Es que en el tiempo, por ejemplo, pensamos en nuestra música, no había como que ese poco de esto que hay ahora, yo te entiendo. O sea, ese poco de esto que están ahora, como decía, no se lo escucharon a él, no se lo escucharon a mí. Yo tengo pruebas de eso. ¿Tú entiendes? Y hay muchos buenos estigrando acá. Yo les di la mano a muchos de esos. Al final, son unos de los que se dicen. ¿Qué opinas sobre los medios Flow? Dos mellizos jóvenes que la están rompiendo, la están dando todas. Tienen mucho de que dar también, porque ellos la están dando todas. ¿Qué opinas sobre los medios Flow? Medio. Yo miro un cristal que subieron, para que la rompieron. Porque después de la reflexión, está en el que los comentarios, también están bien. Y yo creo que sea un buen camino porque van bien. ¿Cómo te sientes ser parte sobre el grupo B-47 Record? ¿Cómo te sientes ser parte sobre ese equipo? Eso para mí, o sea, para mí es un honor. Estaba, pero no prácticamente con los grandes, porque o sea, en ese equipo, en ese equipo, en ese equipo, todos los empresarios, talentos, en su área, se expresa a su manera y la rompen. Tú dices que los que están ahí sacan un tema y la rompen. Todo te gusta. Manito, vamos a hablarte sobre otros artistas, también como, ¿qué opinas sobre Daniel A? Es que te... Es que te... Es que te... No lo conoces. Vamos a hablarte sobre B-Reyan. Ah, B-Reyan, pues sí, ese sí, pues es B-Reyan. Normalmente yo hablado con él. O sea, yo con el man, pues algo en contra, pues no lo tengo, pues hasta ahora, ¿no? Tú vas a mencionar sobre, o sea, poquitos artistas para finalizar, ya me entendés. Y tú me dices una sola palabra sobre lo que piensas sobre él. O sea, K-B-N. No, el chamacito la tiene, la está rompiendo. Sepas. Hay un artista por ahí, King Flow, ¿qué opinas sobre él? Otra pregunta ahí, o sea, bueno, ¿qué opinas sobre José? José Luis, es uno que canta en inglés, un chamaco que la estuvo rompiendo en las redes sociales antes, en este momento está por ahí, pero eso es. Yo me dio un tema, yo me dio un tema que sacaste en inglés, ese. Epa. Sí, también, pero le falta que salga más la música. Entonces, manito, eso fue todo por hoy, muchísimas gracias por la entrevista, Moro Guay, muchísimas gracias por eso. Eso fue todo por Moro Guay. ¡Gracias!